19 capturas fue el reporte entregado por el Departamento de Policía del Magdalena Medio en el balance registrado este fin de semana. Asimismo, delitos como homicidio, tráfico y porte de estupefaciente, tráfico y porte de armas de fuego, hurto, la incautación de 729 dosis de estupefacientes y dos armas de fuego son los resultados entregados por el Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, y las diferentes capacidades institucionales lograron durante el fin de semana un total de 19 capturas por delitos que van desde el homicidio, tráfico y porte de estupefacientes, tráfico y porte de armas de fuego. Asimismo, se logró la incautación de 729 dosis de estupefacientes y la incautación de dos armas de fuego. Y precisamente en este reporte las autoridades se encuentran las dos personas que fueron capturadas por los dos homicidios registrados en zona rural y urbana de Barranca Bermeja a quienes les dictaron medidas de aseguramiento en centro carcelario. Vijadas con medidas de aseguramiento en centro carcelario. Se trata de dos casos, uno en zona rural, presentado en Campo 23, y otro que corresponde a la zona urbana de Barranca Bermeja. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana un total de 356 llamadas ingresadas a la línea de emergencia 1-2-3 y más de 785 llamadas a las PDA de los cuadrantes, donde los motivos de policía más requeridos fueron el tema de riñas y alteración de la tranquilidad por ruido. En la aplicación de la ley 1801 del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana fueron cerrados cuatro establecimientos públicos. Igualmente, durante el fin de semana fueron impuestos 48 comparendos en todo el departamento, de los cuales 25 corresponden al distrito petrolero de Barranca Bermeja. En el puerto petrolero, las autoridades anunciaron que fueron cerrados cuatro establecimientos públicos durante el fin de semana. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cualquier tipo de delito al 1-2-3 o a los números del cuadrante.